WeChat enfrenta multas en China, suspenden el uso de criptocajeros en Reino Unido y los vehículos autónomos no necesitarán tener controles como volantes o pedales. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 14 de marzo de 2022. Fuentes del Wall Street Journal dicen que la aplicación de WeChat de Tencent podría enfrentar una multa récord en China por violar la legislación en contra del lavado de dinero en el país. China requiere que las plataformas que manejan pagos en línea verifiquen las identidades tanto de los usuarios como de los comerciantes, así como el origen del dinero usado durante las transacciones. Las autoridades aún no han determinado el monto que tendrá la multa, pero se espera que sea de algunos cientos de millones de yuanes. En junio pasado, el gobierno local publicó una propuesta de enmienda a su Ley de Prevención del Lavado de Dinero, la cual buscaba ampliar el alcance de sus regulaciones. Dicha enmienda también abre la puerta a penalizaciones más costosas para las compañías, las cuales podrán ser multadas por cada violación a la ley, lo que haría que los montos fueran acumulativos. Esto afectaría de manera significativa a empresas que administran pagos en aplicaciones como WeChat Pay así como Alipay debido a la gran cantidad de transacciones que manejan. La semana pasada, fuentes de Reuters dijeron que TikTok se acercaba a finalizar un acuerdo con Oracle para que Lagrano almacene los datos de usuarios estadounidenses sin que estos sean accedidos por ByteDance, que es una compañía china. Una fuente de BuzzFeed News dice que este acuerdo, conocido como Proyecto Texas, y que el manejo de los datos sobre ciudadanos estadounidenses podría ser copiado para Europa. La administración del entonces presidente Trump intentó banear a TikTok en 2020 debido a la preocupación existente sobre el manejo de datos de usuarios del país por parte del gobierno chino. Y el Comité de Inversiones Extranjeras ordenó a ByteDance que vendiera sus operaciones en Estados Unidos, aunque TikTok apeló esta solicitud. En Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera, o FCA por sus siglas en inglés, está solicitando a los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas que lo cierren. La autoridad declaró que las firmas de criptodivisas que se han registrado no han recibido ningún permiso para operar los servicios de cajeros automáticos y, en consecuencia, su uso es ilegal. El diario Telegraph informa que hay alrededor de 81 cajeros automáticos que manejan criptomonedas en Gran Bretaña, basados en información proporcionadas por CoinATM Radar. La mayoría de estos está ubicado en supermercados y en tiendas de conveniencia. En Estados Unidos, los reguladores emitieron un fallo que elimina la necesidad de que los fabricantes de vehículos automatizados construyan vehículos completamente autónomos con controles manuales diseñados para cumplir con los estándares en caso de un choque o accidente. En febrero, General Motors y su unidad de vehículos autónomos, Cruise, solicitaron permiso a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras para construir y desplegar un vehículo sin controles para humanos, como son un volante o los pedales de freno. En España, Uber sube el costo por trayecto por 50 centavos de euro para compensar el aumento de precio de combustible, esto debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. En Estados Unidos, el incremento no solo se ha implementado en el servicio de transporte, sino también en Uber Eats, en donde el incremento de precios ha sido entre 45 y 55 centavos de dólar en los viajes y de 35 a 45 centavos en el transporte, de acuerdo con fuentes del Wall Street Journal. Para la discusión, vamos a hablar un poco acerca del manejo de criptodivisas utilizando cajeros automáticos. Dependiendo en la ciudad o en el país en el cual ustedes se encuentren, seguramente han visto cajeros que son similares a los de algún banco, no sé, BBVA, Santander, pero estos están enfocados únicamente en el manejo de criptodivisas, principalmente Bitcoin, que es la más popularizada. Nosotros previamente, en un episodio precisamente del 2 de julio de 2021 en NTX, tenemos una noticia que habla acerca de cómo el Banco de México aumenta sanciones a los bancos que lucren con criptomonedas. Y ojo, porque aquí tenemos informaciones que de repente pueden ser un poco confusas para el consumidor. ¿Qué está ocurriendo primero en Reino Unido y de ahí nos vamos a ir a México? En Reino Unido tenemos distintas organizaciones que están buscando ofrecer el intercambio de criptodivisas y para que un usuario común pueda acceder y para que se popularice y sea más eficiente tal vez, o no más eficiente, sino más terrenal, más al acceso de más usuarios, el manejo de criptodivisas. Pues de repente uno busca algo tangible o pues simple y sencillamente hacer un cash out, un cash back y recibir precisamente el dinero que uno tiene en estos lugares, ya que no quieres tal vez hacer una transacción a un banco, sino que simple y sencillamente lo quieres retirar. Para eso existen estos cajeros. Entonces tú ya tienes tu cuenta, vas a hacer tu operación y puedes retirar el efectivo que tú tengas ahí. Obviamente esto se hace con el tipo de cambio que ocurre en ese momento, dependiendo la divisa que se esté utilizando. Ahora bien, en Reino Unido concretamente nos habla de que distintas instituciones han pedido precisamente el permiso para el manejo, el cual lo pueden hacer. Sin embargo, no han recibido tal vez todos los permisos, por lo cuales y concretamente como lo tenemos precisamente redactado, como no cuentan con estos permisos, no hay un registro y no tienen toda la operabilidad que necesitarían para que para que los cajeros automáticos puedan funcionar. O sea, es tengo el permiso precisamente para que podamos manejar las divisas, para hacer los intercambios, pero todavía no tengo los permisos para los cajeros. Hay alrededor de 81 y técnicamente hasta donde sabemos en este momento, según la nota que tenemos por parte de Engadjet del Reino Unido, pues no pueden utilizarlos. Es ilegal hacer el manejo de las transacciones. Entonces es ilegal en Reino Unido el uso y el manejo de criptodivisas. No es así. Lo que es ilegal es precisamente que se tenga la operación de estos cajeros. ¿Es ilegal que una persona pueda retirar el dinero y lo pueda utilizar con las ganancias por el manejo de criptodivisas? No, no es legal. Lo único que es ilegal en este caso es precisamente la operación de los cajeros. De ahí vámonos a México. Tenemos en la nota que, como se los mencionaba, y van a poder encontrar incluso las notas y los comentarios en los show notes del episodio. Vemos que el Banco de México anuncia sanciones a bancos que lucren con criptomonedas. ¿Eso significa que en México es ilegal el uso de las criptomonedas? No, lo que es ilegal es que un banco lucre con las criptomonedas. Esta nota viene precisamente porque se había anunciado previamente. Concretamente, Ricardo Salinas Pliego había dicho que se iba a ofrecer el servicio de compra venta y manejo de criptodivisas, ya sea en Banco Azteca o en sus tiendas Electra. Y en Electra concretamente se ofreció que podías pagar en abonos chiquitos para pagar poquito, ya saben, pero con tu manejo de criptomonedas. ¿Qué significa? Ellos no están manejando directamente las criptomonedas. Las ganancias que reciben por la venta de un artículo no están relacionadas con la criptomoneda. ¿Cómo está eso? Si tú vas a pagar tu sala, tu televisión, tu computadora, lo que tú quieras ahí, pagando con criptomonedas. Ellos abusan a una agencia que está ubicada en Estados Unidos, a través del cual van a hacer el manejo económico. ¿Qué significa esto? Tú llegas a, en este caso, a un Electra, vas a pagar tu sala, se va a hacer el pago con la criptomoneda, pero van a ir a través de un intermediario, que es quien va a hacer la transacción. Ellos básicamente, tú vas a decirles a ellos, mándale el dinero a Banco Azteca o a mi sucursal de Electra para hacer el pago y finalmente van a recibir ya sea en pesos o en dólares. Recuerden que también ellos tienen acuerdos con MoneyGram para poder hacer este, o es con Western Union, precisamente para poder hacer el cambio de dólares a pesos y eso ya les va a, ellos únicamente están recibiendo el dinero, es lo que van a estar captando, no van a estar captando bitcoins. Eso precisamente para no tener problemas con las legislaciones, porque se podría alegar de que tú estás vendiendo un producto y estás recibiendo una ganancia por la venta de ese producto y esas ganancias están en bitcoins, lo cual en México es ilegal. ¿Es ilegal que tengas bitcoin? No, es ilegal precisamente este manejo de transacciones o la generación de ingresos. Y tenemos precisamente ahí una nota que es cuando se liberó esto, esto es por parte de nuestros amigos de Jataka. Banco de México y Hacienda advierten sobre criptomonedas y bitcoin en México, bancos que las ofrezcan serán sancionados. Nuevamente es la nota, ya cuando uno se pone a ver más a detalle, habla acerca de esto. Hay comunicados por parte de bancos e instituciones como BBVA Bancomer, en el cual se habla esto y se dan grandes explicaciones de que no, no es ilegal tenerlo y te hablan ya como que las minutas, que de repente muchos no leemos, nos quedamos en el titular y por eso como que nos hace falta precisamente entender todo el contexto. Vámonos a los datos más oficiales y, por ejemplo, nos vamos a ir a la página de la Conducef y aquí tenemos información oficial publicada. No es algo que yo leí, que escribí una nota y que se los estoy compartiendo. Tenemos que alertar a la Conducef sobre el uso del bitcoin como medio de pago. Esta figura implica riesgos para el patrimonio del usuario. ¿La Conducef está prohibiendo que se use el bitcoin? No, está advirtiendo sobre los riesgos del uso de bitcoin. La nota ustedes ya saben que lo van a tener en la descripción del episodio o en YouTube lo van a tener precisamente en las ligas. Y aquí básicamente lo que nos está diciendo es hay distintos riesgos. Te advertimos que las criptodivisas están en un mercado fluctuante. Ya lo hemos mencionado en este mismo episodio que de repente, por ejemplo, del pico que tuvimos en noviembre ha ido cayendo, ha ido subiendo, ha ido bajando. Entonces también te especifican que no es, en este caso el bitcoin, no es una moneda de curso legal. Y a su vez las instituciones reguladas por el sistema financiero mexicano no están autorizadas para usar ni efectuar operaciones con este tipo de medio de pago. Nuevamente aquí se habla acerca de los bancos. Nuevamente tú como usuario puedes utilizarla, puedes lucrarlo. Y esto está tan confirmado y esto seguramente no les va a gustar a algunas personas, porque parte de las promesas de las criptodivisas es que no vas a tener un manejo centralizado por parte de un banco o del gobierno. Y eso es una de las grandes promesas con las que se estaba estableciendo. La semana pasada hablamos concretamente de que como en Estados Unidos se está utilizando, se pidió un estudio, el presidente Biden pidió precisamente un estudio para ver si se podría generar un CBDA o una generación de una moneda digital o un dólar digital. Chequen el episodio, ahí precisamente va a aparecer al final aquí para que lo puedan revisar con mayor discusión sobre este tema. Pero a final de cuentas hablamos sobre el respaldo que tienen las distintas monedas. Un dólar digital apoyado por el Banco Central de Estados Unidos es mucho más confiable que una moneda que está apoyada por un montón de algoritmos por uno de los mejores registros que existen en el mundo. A final de cuentas el ledger a través de blockchain es de lo más confiable que existe. Es demasiado difícil y demasiado complejo el tratar de alterar los registros. Este es factible, pero bueno, es altamente improbable. No digamos que es imposible, pero es extremadamente improbable que eso pase. Pero si tú además de tener este respaldo por una lista que se comparte con los usuarios, tienes el respaldo en este caso de una institución financiera o de un país, eso te ayuda para que sea una moneda de curso legal y que pueda ser aceptada. Entonces aquí tenemos esta información. Ahora bien, la nota que digo que tal vez a muchos no les pueda agradar es que si tú estás recibiendo ingresos por el manejo de criptodivisas, ¿qué crees? Efectivamente todo también está regulado para que tengas que pagar tus impuestos. Creo que se carga un ISR de hasta el 20 por ciento, un impuesto sobre la renta aquí en México de hasta el 20 por ciento. Y aquí tenemos nuevamente, les voy a dejar la liga para que lo puedan consultar, una explicación acerca del manejo de las criptodivisas, cuál es la naturaleza de las criptodivisas de acuerdo con el Banco de México. Todo esto es información oficial, no es algo que yo inventé, que me leí, que les estoy dando la interpretación. Y aquí tenemos precisamente esos detalles, ¿no? De conformidad con lo anterior, bla, 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 perdón, leo rápido, tenemos que lo establecido por el artículo 126, párrafos cuarto y quinto de la ley del impuesto sobre la renta, en adelante la ley del ISR, se prevé... El pago provisional del ISR será por el monto que resulte de aplicar la tasa del 20 por ciento sobre el monto total de una operación, mismo que deberá ser retenido por el adquiriente. Básicamente, te van a quitar el 20 por ciento precisamente sobre del ISR, sobre lo que generes en ingresos por el manejo de criptodivisas. Y aquí tenemos una cuestión. También se observa en el quinto párrafo de dicho precepto que libera de la obligación de la retención de impuesto y pago provisional cuando se traten de bienes muebles diversos, de títulos de valor o de pares sociales, cuyo monto de la operación sea menor a los 227 mil 400 pesos. Entonces, si recibiste ganancias o ingresos por una cantidad menor a estos 227 mil 400 pesos, pues ahí tienes una exención, ¿no? Se tiene que expidir un comprobante fiscal, efectivamente, y aquí tenemos todos los detalles, los cuales ustedes los van a poder checar. Nuevamente, perdón que haya hecho una explicación tal vez tan larga. Recuerden que ustedes en los primeros tres minutos tienen prácticamente todas las noticias y después de eso, pues tenemos una explicación para hablar más a fondo. Pero de repente sí veo muchos malentendidos sobre varios de estos temas. Yo no soy tal vez un experto en esto. Tengo conocimiento porque hemos estado reportando y me he puesto a investigar más acerca de esto. Y precisamente me interesa que tengamos una comprensión más adecuada sobre lo que se puede, lo que no se puede hacer, que es legal, que es ilegal, sobre el manejo de las criptodivisas, particularmente lo que tenemos en México y en Estados Unidos. Y si tienen dudas sobre algo que pase en distintos mercados, sabemos que nos escuchan personas en Argentina, sabemos que nos escuchan personas en Colombia, en Venezuela, y tienen información tal vez que me quieran compartir. Mándenmela, por favor. En Twitter me encuentran como Dan Campos y desde luego se les da el agradecimiento, se les da el crédito y eso nos ayudará a que todos tengamos una mejor comprensión de lo que pasa. Si quieres más información, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes dejármelo saber dejando una calificación en Apple Podcasts, Spotify, o dejando un like en YouTube o en TikTok o en Kawaii, o en donde sea que veas este podcast. Gracias por acompañarme y estaremos viéndonos en el siguiente programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!